Eva de Dominici fue una de las actrices que defendió a Juan D'Artes de las acusaciones de Calu Rivero, que aseguró haber sido acosada por él mientras grababan Dulce Amor. Ahora se sorprendió con la confesión de su colega Thelma Fardin, que ayer denunció al actor de haberla violado en Nicaragua hace 10 años, mientras estaban de gira con Patito Feo. Al escuchar a su ex compañera de elenco, Eva se expresó en sus redes sociales. Le brindó todo su apoyo a Fardin y pidió disculpas por haber puesto las manos en el fuego por el artista. Leé también Delma Fardin denunció a Juan D'Artes por violación, defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho. Lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo. En su momento pensé que Calu estaba confundida por las incomodidades de una escena. Y como yo personalmente viví el abuso de poder viniendo de mujeres porque también pasa, y mi familia y yo sentíamos tanto cariño por la persona denunciada, no le creí, o no quise creer, dijo. Eva de Dominici y Thelma Fardin en Patito Feo, incluso, Eva explicó, mi padre solía pedirle a ese mismo hombre que me cuide, y él lo hizo siempre. La ex de Joaquín Furriel agregó que sólo tenía 12 años cuando formó parte de la tira de Ideas del Sur y que no pudo evitar llamar a Thelma después de la conferencia de prensa que organizó el colectivo de actrices argentinas. Se me rompió el corazón. Porque esa no era la persona que yo conocí, sentí una decepción enorme, y se me vino encima la responsabilidad de haber defendido públicamente a la persona incorrecta, sostuvo. No es la primera vez que de Dominici se arrepiente de haber defendido al actor. Hace poco, en diálogo con Catalina Lugui en su programa radial, reconoció su error, en su momento estaba convencida de que había sido todo una confusión y que estaba haciéndolo justo. Le creía de artes y estaba dispuesta a pelearme con quien sea. Con todo el dolor del mundo, tengo que decir que me equivoqué. Pido disculpas públicamente, a Calu se las di en privado y ella entendió. Ver esta publicación en Instagram defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho. Lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo. En su momento pensé que Calu estaba confundida por las incomodidades de una escena. Y como yo personalmente viví el abuso de poder viniendo de mujeres, porque también pasa, y mi familia y yo sentíamos tanto cariño por la persona denunciada, no le creí, o no quise creer. Pero luego me fui enterando de otras cosas, de mujeres que sufrieron situaciones similares, hasta que me enteré lo de Telma y la llamé. Yo también formé parte de esas giras, tenía 12 años en ese momento y mi padre solía pedirle a ese mismo hombre que me cuide, y él lo hizo siempre. Hablando por teléfono con Telma me puse a llorar, se me rompió el corazón. Porque esa no era la persona que yo conocí, sentí una decepción enorme, y se me vino encima la responsabilidad de haber defendido públicamente a la persona incorrecta. Ahí pedí mis disculpas en privado y luego públicamente, por lo cual me peleé fuertemente con un familiar que me acusó de haber traicionado a un amigo, diciendo que estaba seguro de que él sería incapaz de hacer algo así, que la chica algo habrá provocado. Ahí entendí de dónde venía mi razonamiento de mierda. Somos todos hijos del patriarcado que nos ha incorporado dudar primero de la mujer, nos metieron un chip machista en la cabeza y así nos fuimos culpando entre mujeres, permitiendo que nos denigren libremente, aceptando ser parte del juego, somos las brujas. El patriarcado nos ha cagado la vida tanto a mujeres como a hombres y nos ha podrido la mente. Nos quisieron enemistar y hoy estamos abrazadas. Telma Fardín, la actriz que denunció a Juan D'Artés, en 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el sortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir, dijo entre lágrimas en una grabación que proyectaron en la sala del multiteatro. Telma contó que se animó a hablar después de que el actor fue denunciado por otras actrices. Punto. Calu Rivero, Anita Coaxi y Natalia Juncos fueron quienes lo mandaron al frente en los medios de comunicación por diferentes situaciones de acoso y abuso sexual. Y Noticias Y Natalia Juncos fueron quienes le hab cookie Pullover cumplió su favorita y destinos. ¡Gracias!